Aunque todavía no tiene fecha de estreno, Héctor Suárez ya se encuentra preparando su regreso a la pantalla chica con el programa Ahí va el golpe y dio a conocer que su coprotagonista es nada más y nada menos que Anabel Ferreira, quien tras nueve años de ausencia regresa a Televisa. La actriz y comediante agradeció la oportunidad de participar en este nuevo proyecto pues marca el regreso del estilo único y picante de Suárez. Maestro querido, qué alegría tener la suerte de correr una nueva aventura. Ahora en Televisa contigo, siempre agradecida y lista para seguir aprendiendo, expresó la famosa. Es una producción de Luis de Llano, en donde se tocarán temas de políticos y sociales en un tono de crítica, pero además escucharán al público y sus problemáticas. Cabe recordar que Anabel Ferreira fue una de las comediantes consentidas del público en la década de los 90 con su programa Anabel, pero debido a una enfermedad le paralizó la mandíbula y parte del rostro, por lo que tuvo que retirarse por un tiempo de los escenarios.